El 15% de ese sonido Vete llenar, vete perdido Fuiste tú Te vas hasta decir que sobra decir tantas cosas Aprendes a querer respirar o hacer de rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también por matarte del paisaje Y no me veas así Si hubo culpa de aquí Fuiste tú Que pase por tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Ha cerrado todo sin hacer recogidas y dejando a la tierra Esto ya lo puede ver Nada más que decir Si quieres y necesito Fuiste tú La luz de la corteza sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descanso por la madrugada Estoy en medio del que soy, del que tú quisieras Quiero despertar pensar Como quisiera Y no me veas así Si hubo culpa de aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Y sin toda luz no se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Ha cerrado todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Y sin toda luz no se desaparece No me veas así Nada más que decir Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Y el que encendió la luz no se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Ha cerrado todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Eso no lo puede ver Nada más que decir Nada más que decir Si quieres insistir Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Y el que encendió la luz no se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Está cerrado todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Y la acerrado todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Ya la acerrado todo tan fuerte No me has quedado fuerte Nada más que decir Nada más que decir Si quieres insistir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Buena Buena ¡Muchas gracias!